¡Suscríbete al canal! Estamos profundamente entristecidos de anunciar la muerte de Carl Weathers, dijo su familia, de acuerdo con el medio Deadline. Carl fue un excepcional ser humano que vivió una vida extraordinaria. Por medio de sus contribuciones al cine, a la televisión, las artes y los deportes dejó una marca indeleble y es reconocido en todo el mundo y por generaciones. Carl Weathers falleció a los 76 años, y aunque no se ha especificado la causa de su muerte, se dio a conocer que murió pacíficamente mientras dormía el jueves. A través de un video que compartió en sus redes, Sylvester Stallone lamentó la muerte de Weathers y reconoció la importancia que tuvo en su vida desde que lo conoció. Mi vida cambió para lo mejor y por siempre el día que conocí a Carl Weathers, sentenció. Enfatizó que el éxito de Rocky no se hubiera logrado sin él. Es un día muy triste para mí. Weathers fue parte esencial de mi vida. Cuando lo vi por primera vez, vi grandeza. Nunca habríamos podido lograr lo que hicimos con Rocky sin él. Destacó su inteligencia, voz, generosidad y lo más importante, su corazón, fue mágico. Fui afortunado de ser parte de su vida.